Continuamos con Lengua de Trapo Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo Quiero preguntarle señor embajador ¿Cómo han hecho ustedes para salir adelante Pese a todas las adversidades que ha tenido Cuba como país Sobre lo que hablábamos hace un momento Con todo el bloqueo económico de tantos años Además no es poco tiempo ¿Qué hacen ustedes para salir adelante Y de paso ayudar a otros países? Es casi un milagro yo creo Daría para hablar bastante Pero trataré de ser preciso y gráfico Mire, yo pienso que Lo primero que hay que tener en cuenta en el caso de Cuba Es que nosotros hicimos una revolución auténtica, radical, autóctona Y bajo la conducción de nuestro liderazgo histórico Precisamente el día 26 de julio próximo Se van a cumplir un aniversario más del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cépedes Es el día de la rebeldía nacional 26 de julio Se atacó el segundo cuartel más importante que había en Cuba de militares De la dictadura de Batista Arremada hasta los dientes por el imperialismo norteamericano Y el cuartel de Bayamo, otra ciudad también importante de la zona oriental Un grupo de jóvenes encabezados por Fidel, por Raúl y otros líderes muy jóvenes Y a Fidel cuando lo preguntaron ¿Y quién es el autor intelectual de este asalto? Fidel, que además tenía atrás el cuadro Dijo, el autor intelectual de esta hazaña Es José Martí Porque José Martí Que murió muy joven Tenía 42 años Vio el peligro del imperio que se cernía sobre nuestras tierras de América Había querido para su país Un país libre, independiente, soberano Y fue el que dirigió la segunda guerra de independencia Ya le dije que luchamos 30 años La última parte El ideólogo Fue Martí Murió muy joven Y murió muy joven Maceo también En fin, un día me invitan y vengo a hablar un poco de esa historia que es fascinante Claro que sí Entonces ocurre que la revolución fue una revolución auténtica No la trajeron de Europa ni los tanques de ningún lugar Lo hicimos nosotros a fuerza de tenacidad Y entonces eso hizo que fuéramos desarrollando un proceso De distinguir el enemigo principal Que es el imperio norteamericano Y lo demás, Fidel tuvo la sabiduría De lograr que se aunara en un proceso de unidad Que es lo que quería destacar La unidad ha sido la base De que la revolución se haya podido mantener Con dificultades, con situaciones difíciles Con carencias Cuando desaparece el campo socialista Imagínense ustedes lo que significó para nosotros 35% del Producto Nacional Bruto Bajó 35% ¿Cómo usted sobrepasa eso? Y empieza a crecer Es casi una hazaña ¿Verdad? Así es, así es distinguido embajador Y el resultado de toda esta revolución ¿Nos podría indicar cuál es el nivel de escolaridad Que se vive actualmente en Cuba? Bueno, yo quiero referir dos o tres cosas Generalmente cuando uno habla con alguien O algún periodista O alguien que tiene alguna información de Cuba Como recientemente en una entrevista Alguien me dijo Embajador, sí, yo sé que ustedes Cuba es un referente en educación, en salud No, no solo en educación, en salud Somos un referente humilde, modesto Pero un referente Porque hemos dado saltos enormes No en pocas cosas Y voy a mencionar así algunas Que creo que son paradigmáticas En la dignidad Que a veces no hay como medirla Pero la dignidad vale mucho de un pueblo ¿Verdad? No es poco No La reivindicación de la mujer Ustedes así, ¿verdad? Con su profesión Con el rol que juega la mujer en la sociedad Antes no era así El rol que ha jugado la mujer En Cuba más del 60% de los técnicos Y los científicos son mujeres Y la revolución hizo la campaña de alfabetización En Cuba había un 30% de analfabetos Cuando triunfó la revolución Y en un año se hizo una campaña de alfabetización 100.000 jóvenes fueron alfabetizados Jóvenes de 15, 12, 13 años Silvio estaba ahí Que seguro ustedes lo conocen Ajá, ¿ve? Ustedes sonríen Entonces se hizo la campaña Pero no nos quedamos con la campaña Durante 20 años Trabajamos en todos los centros de trabajo Porque en cada aula En cada centro de trabajo había una escuela Para que los trabajadores llegaran al sexto grado Y después al noveno grado Entonces una de las riquezas de Cuba No es material No son los grandes ríos No son las grandes minas Es el intelecto del cubano Que se ha ido desarrollando No que seamos los más sabios del mundo Pero la vida nos ha obligado a desarrollar nuestra capacidad Por eso se ha desarrollado la biotecnología Por eso se ha desarrollado la ciencia médica Por eso tenemos vacunas Por eso estamos trabajando en 5 vacunas contra la COVID Por eso tenemos una biotecnología que es un referente Por eso nosotros hemos logrado También que la juventud se incorpore a los grandes proyectos ¿A que todos los sueños los hemos cumplido? No Tenemos muchos sueños que no están cumplidos Si no tuviéramos un bloqueo Que es el principal obstáculo para nuestro desarrollo ¿Cuánto no habríamos hecho? ¿Que sería perfecto? No 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 hay obra perfecta bajo el cielo No Yo siempre digo Pero es tan grande la obra de la revolución Ha hecho tanto por el humilde Por el campesino Por el trabajador Por el obrero Por ejemplo Yo a veces me asombro No, aquí hay centenares de médicos sin empleo Yo siempre digo Lo aprendí de Fidel Es que un médico es sagrado ¿Cómo un médico va a estar desempleado? Tiene que haber siempre un espacio Lo importante que es la salud O un profesor que no tenga trabajo No es posible Entonces es un proyecto humano Un proyecto con virtudes y defectos Pero un proyecto gigantesco Que es un referente Por eso yo a veces le digo a la gente Con estas situaciones que está habiendo Si el imperio lograra derribar el proceso revolucionario Que no lo va a lograr Porque tenemos un pueblo aguerrido Combatiente Y que ha sido victorioso ¿Qué sería de los pueblos de América? Sería Correcto Porque es un referente Pero no porque lo diga yo No Porque la persona dice Cuba es una inspiración Una inspiración Una inspiración de una obra humana Con dificultades Con problemas Con cosas que deberíamos superar nosotros mismos Entonces yo creo que han sido muchos Los éxitos que ha habido en muchas ramas No solo educación y salud Que son referentes universales De los cuales estamos orgullosos Y que queremos seguir perfeccionándolo Porque tiene dificultades El trabajo con los jóvenes Fidel yo me acuerdo que un momento es difícil Le dijo Hay que Tenemos dificultades en los barrios Hay que trabajar más con las personas Hay que llegar más a la familia Al corazón de la gente Que tiene más dificultades Hablando de eso ¿Usted podría indicarnos Cuántas personas sin vivienda Hay en Cuba? Personas viviendo en la calle Como viven en Estados Unidos Que hay millones Homeless ¿Cómo les llaman? Homeless people Homeless people En Cuba usted no ve eso Niños mendigando en la calle Usted no lo ve Porque somos ricos No Pero vivimos En una modestia Y tratamos de Y cuando hay que favorecer a alguien Favorecemos A las personas Que tienen más dificultades A la niñez A la juventud A los ancianos Entonces eso usted no lo ve A la gente a veces le asombra Como un país pobre Sin grandes recursos Usted tiene una situación como esa Que repito Yo siempre lo digo Es que es un paraíso No, no es un paraíso Pero no es el infierno Que nos pinta Y estamos orgullosos de eso Y si nos dejaran Lo haríamos mejor Yo creo que es el mensaje ¿Verdad? Entonces Hay muchas cosas que están Muchos retos que están Por hacer Y hay una generación nueva La generación histórica Ya una generación Que ha ido pasando El batón a la nueva generación El presidente nuestro Es un hombre que no estuvo En la sierra No estuvo en el Moncada Es un hombre Es un hijo de la revolución Pero ahí está dando la batalla Todos los días Con el pueblo Y ayudándose De todas las personas De todo el que tiene ideas Conversando con las universidades Con el saber Con la ciencia Para ver cómo avanzamos Y tratando De que el bloqueo se elimine Porque no puede ser Y eso yo creo que Es el gran desafío Es el gran reto Pero no solo de nosotros El mundo entero Está diciendo Levante el bloqueo Pero Estados Unidos dice No Que ellos tienen la razón Mira usted Embajador ¿Cómo luchan contra las drogas? Contra el tráfico de las drogas? Bueno Nosotros somos una isla Rodeada de mar Eso a veces es una ventaja Para algunas cosas Y para otras no La ventaja es que estamos rodeados De mar azul Hermoso ¿Verdad? En el Caribe Pero también es una zona Donde a veces Hay tráfico de drogas Por la zona cercana Entonces cuando las embarcaciones van Y se ven de alguna manera Contra las tropas Nosotros también tenemos Fuerzas antidrogas O de otros lugares De los países cercanos Las personas que van Con el tráfico Las tiran al mar Esa droga a veces recala A las costas cubanas Entonces hay que estar muy pendientes Porque también hay personas Que piensan que Aprovechándose de esa droga Sea marihuana Cocaína Que se yo Y de alguna manera Siempre hay personas Que la consumen En fin Pero hay leyes En Cuba Muy rigurosas Para sancionar A las personas Que trafican con drogas Pero también Cuba Es un país que vive del turismo Cuba recibe En tiempos normales Más de 4 millones de turistas No es poco Entonces el turismo Llega del mundo entero El turismo te atrae Muchas cosas positivas Pero a veces Hay que tener cuidado Porque también el enemigo O los drogadictos O los traficantes Tratan de introducir Pero lo que puedo decir Es que no hay tolerancia Con el tráfico De drogas Ni con el tráfico De personas Somos en eso Rigurosos Y hay sanciones Severas Para las personas Sea en cubana O sea en extranjero Que practican El tráfico Ilícito de drogas Muchísimas gracias Señor embajador Ha sido muy grato Tenerlo presente En este nuestro programa Esperamos tenerlo Nuevamente Para discutir Un poco más Del tema Sobre todo De todos los esfuerzos Que Cuba tiene A través de estos 60 años De bloqueo Que ha vivido Muchas gracias Muchas gracias Yo quiero agradecerles A ustedes Y al pueblo de Bolivia Por todas las muestras De solidaridad Y de apoyo No de ahora De siempre Y los gobiernos En Bolivia Han sido solidarios Con Cuba Apoyando las resoluciones De Cuba En la Asamblea General De las Naciones Unidas Y diariamente Uno recibe También muestras De respaldo De apoyo Hay muchos bolivianos Que estuvieron en Cuba Que tienen vínculo Que estudiaron Que tienen familias Muchas familias cubanas Que viven aquí Y por supuesto Hay de todos Hay que son positivos Y hay personas Que tienen sus críticas Tienen todos sus derechos Lo triste Es que hay a veces O bolivianos O de otro lugar O cubanos Pidiendo la invasión De Estados Unidos a Cuba Yo creo que es lo que no es perdonar Lo otro que hay una crítica Que se quiera mejorar Eso es bienvenido Pero una agresión Del imperio ¿Me entiendes? O pidiendo una ayuda humanitaria Como si Cuba estuviera en una guerra Ayuda humanitaria en Irak ¿Qué pasó? Ayuda humanitaria en Afganistán Ayuda humanitaria en Libia ¿Qué pasó con ese lugar? No leemos No vemos Entonces creo que hay que ser Sensato en ese sentido Lo que puedo es Para finalizar Agradecer profundamente Al pueblo de Bolivia Por esa ayuda solidaria Al gobierno de Bolivia Y decirles que en Cuba Tienen sus amigos entrañables Y que daremos la batalla Por mantener la revolución viva Muchas gracias Muchísimas gracias Queda cordialmente nuevamente Invitado a estar con nosotras acá Tenemos muchos temas que tocar Nos queda cortísimo el tiempo Y de verdad Muchísimas gracias señor embajador Por estar con nosotras Muchas gracias Nos vamos a un corte Y volvemos con el segmento 4 Ya volvemos con más de Lengua de trapo